Uy, uy, estoy peda Que últimamente las agencias de K-pop ya no optan por construir escenarios y todo lo hacen a través de CGI La papita así, ay, se me va a subir Ay no mames Dice Jojong Yangjong Pero te echas unos pedotes a ti Mi libreta siempre déjenmela acá por favor Porque ahí tengo mis apuntes que voy leyendo Y voy sacando mis notas de lo que quiero decir Figurate tú señor productor que la YGGM tuvo que salir a dar la cara Es que ya vio al diablo encuerado la señora Claro, pues es que todo mundo Allá en las Coreas, este lado del mundo Nos encantó el video musical de Pink Venom Aquí el pedo es con la YGGM porque todo el mundo le dijo Oye, pues a ver, pásanos la factura de cuánto te gastaste en la video Porque pues todavía has dicho que había costado mucho dinero Y entonces la YGGM debido a las críticas Pues tu tía tuvo que salir a decir Oiga, pues nosotros nunca dijimos que Pink Venom era el video que nos había costado tan caro Además acuérdense que viene otro video musical Ay, no, luego El fandom Creyendo que va a haber otro video musical Antes del álbum Y no, ya se nos comunicó No se nos comunicó Es que también nosotras Brutas las fans La YGGM dijo Pink Venom es un pre-single O sea, es un lanzamiento de pre-lanzamiento En formato de single No va a haber otro video Hasta Born Pink Pero cuando se lance Born Pink Born Pink va a tener su propio tema de promoción Que va a ser la canción principal del álbum Pink Venom no es la canción principal del álbum Es una canción de pre-lanzamiento del álbum completo A ese video musical que nos va a revelar la señora YGGM Cuando salga a la venta Born Pink Ese es el video al que se refiere Como el video y la canción principal Principal del álbum O sea, Pink Venom no es la canción principal del álbum Mis comadres de Asión Mar me mandaron esta caja desde hace como un mes Ay, no, han de estar bien enferradas Mis comadres dirán A esta J le mandamos ya hace un mes una caja Pero así, hermano Ay, no hay una gente muy atacada, eh No soportan No sueltan a Blackpink ya Hay una Santis que dices Bueno, mami consiguete una vida No sé Ponte a tejer chambritas Ponte a ver una serie Netflix Si tienes mucho tiempo libre Lee tu libro Lean Porque les falta mucho No que ahí están Ataque y ataque Ni es su grupo favorito Ni les gusta Blackpink Pero ahí están Muele y friegue Muele y friegue Porque son más fanáticas que nosotras Están más enteradas de cada paso que dan mis comadres las negrorosa Que nosotras mismas Que somos Blink Mucho rencor Hay mucho corazón Hay mucho rencor ahorita, eh ¿Quién no iba a decir el K-Pop? Vino a dividir el mundo Adiós, ayo, chicos ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano Con mi La Shiro de Shiro no Yume Hermana Bienvenida a un nuevo video de Chismoxing Videos donde hacemos unboxing y contamos chisma Ay, que quebradera de cabeza para inventarme esa sección Pues ya ven que normalmente me llegan que álbumes Que la merch de los K-Pops Y esta vez mis comadres de Asia On Mar Que son muy amiguitos del canal Me dijeron Comadre, te queremos mandar una caja misteriosa Una caja llena de snacks Que no sabemos si te van a gustar o no te van a gustar Y me dijeron pues aprovechando que va a haber lanzamiento de Blackpink Para que disfrutes mientras das stream al video musical Mientras andas reproduciendo Pues para que te chingues un bonito snack coreano Mis comadres de Asia On Mar son como su nombre lo dice Pues un supermercado coreano En los Mexicos Allá en la gran metrópoli mexicana En Ciudad de México está su sucursal física Pero pues también hacen ventas en internet Y hacen envíos a toda la República Mexicana Aquí en la caja de descripción Hermana te voy a dejar los links A su página, a su tienda online Para que tú cheques todo lo que tienen a la venta Y no seas culera hermana Vete a darme una vuelta por sus redes sociales Síguenos en Instagram Porque pues este video Está siendo gracias a mis comadres de Asia On Mar Que pues están patrocinando la videa Y ahora sí Mientras yo te cuento Porque el video del día de hoy vamos a hablar Mucho número Oigan ya se dieron cuenta Que después de cada lanzamiento De cualquier grupo El fandom se vuelve contadoras Nos volvemos administradoras, contadoras Pero auditoras Porque puro número De que tantos millones de reproducciones Tantas millones de stream Tantas millones por acá Millones por allá Yo en estos dos días Desde que se lanzó Pink Venom Hermana Una cantidad de números ya Pero ya ni en la universidad Y se dio tantas cuentas Como vengo a hacer ahorita Pues vamos a estar hablando Acerca de lo que dijo La YG Entertainment Sobre el tema de Los costos del video musical Para Pink Venom También vamos a hablar acerca De el video musical Y de la canción principal Para Born Pink Que es el lanzamiento Del segundo full álbum De Blackpink Que es el próximo 16 de septiembre Vamos a hablar de todos los récords Que logró Blackpink Con Pink Venom En Spotify En YouTube Sobre todo Vamos a ver Como nos fue Con estas vistas No logramos romper el récord El fandom no logró Superar el récord Que se quería lograr Pero se logró Unas muy buenas 86 millones de vistas Casi 87 Superando por un pelín Las reproducciones Que tuvo How Do You Like That Hasta el momento En el que estoy grabando Este video La YouTube No ha confirmado nada También vamos a hablar Porque superaron A la Beyoncé Señor productor A Queen Bee Hoy sí Y a la Taylor Swift Y así Sin filtrar Los streams En Spotify Blackpink Con Pink Venom Logró Más de 10 millones De reproducciones En su primer día Colocándose así Como el primer artista Coreano Y como la primer Canción Coreana En debutar En el número 1 De la lista Global De Spotify Nadie nunca Lo había logrado Ningún otro Artista Coreano Ni ninguna Otra canción En Coreano Había logrado Debutar directamente En el número 1 De Spotify Eso es lo que significa Este Este récord Es bien importante Porque acuérdense Que Spotify Es una de las Plataformas De streaming Musical Más grande A nivel mundial Y aunque ya en Asia La Spotify Pues como que No me la ven con buenos ojos De este lado del mundo Representa Los números Y representa La importancia De un lanzamiento Spotify es Hermana Te podría decir Que en la práctica Spotify Pudiese llegar a ser Aún más importante Que el Billboard En la práctica ¿Por qué? Porque Spotify Es la plataforma Con más usuarios De streaming En Occidente Estados Unidos Latinoamérica Las Europas Spotify es la más grande Hay muchas otras Como iTunes Como Shazam Como Pandora Bueno Hay muchísimas Pero Spotify Es la más grande Entonces Por eso es que Es más importante En cuanto a la práctica A Pink Beno Le está yendo Hermana Fascinante Y todo mundo Anda felicitando A las Blackpink Y con esto Las Blackpink Se O sea Refrenan el título De El grupo femenino Más importante Del mundo Y además de eso Pues también Pink Beno Se coloca como La canción De un acto Femenino coreano En lograr Llegar al número Uno De la lista global No estamos hablando De la lista De K-Pop No estamos hablando De la lista Musical global De la señora Spotify Pero bueno Vamos a empezar A abrir acá A ver que es lo que trae Y además Pues vamos Ay mira Harto papel burbuja Y además de eso Uy Uy ya vi Hay algo Ay mucho ramen Vamos a tener que hacer Las grandes Este Me encanta Que me mandaron Un buen de papel burbuja Y esto lo voy a ocupar Porque por ahí Tengo unos álbumes Que ya se me están Haciendo feos Entonces voy a aprovechar Para forrarlos Con esto y guardarlos Ay es un buen de cosas Tengo un poquito De miedo Si tengo un poquito De miedo Que me vaya a venir Aquí una cosa Que a mi no me guste Muchisísimo Este se ve muy rico Teosun Teosun Seje ramen Ay ahorita Como que si me voy a andar Yo chingando un ramen Yo creo eh Ay gomitas Mira estas gomitas Si son gomitas Si son gomitas Mira estas gomitas De Stunberry Ok Mucho Mucho churro Mucho churro coreano A mi me gusta mucho Este Mira el gran churro coreano A ver esto que es Ay me Ay que Ok estos son unos dulces Unos chiclosos Lo que viene siendo El bonito chicloso Que le llamamos Aquí en México Pero este es de jengibre Uno de estos eh Últimamente ando muy dulcera Me manda Mira esto Estos son este Como los chocopies Pero estos son de mandarina Ay que raro Este lo vamos a probar Luego luego Este me llamo mucho la atencion Y la verdad es que Mis comadres de Asia Don Mar Me dijeron Hermana Hay un producto Que quieras en especifico Que te mandemos Y yo Arroz Entonces me mandaron Varios paquetitos de arroz De la marca Vivigo Que es una Que ya es arroz instantáneo Osea ya nada mas lo metes De que Ahora lo que estoy yo Dándome cuenta Es que no tenemos Microondas en la casa Se nos chingo el microondas Y a ver como le voy a hacer Para Porque este tiene que entrar En el microondas Voy a ver si lo puedo hacer A baño maria Ojalá Pero este entra en el microondas Y que bueno porque mira Arrocito Con ramen De kimchi Con harta salsa De esa De esa salsa china Que es de Que tiene un gallito Y sopeas tu arroz Con el caldito del Del ramen Híjole Manjar coreano Y luego Aquí estoy viendo Que ya vi El chupirule Ya vi aquí Que mis comandres Me quieren poner bien borracha Porque Esto Esto Es soju Y ahorita nos echamos Una copita de soju Ahí tengo un chorro de soju Yo todavía Pero este lo voy a poner Por acá Tengo calpis No Este es Ah ok 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 Nos vamos a poner Bien borrachas Nos vamos a poner Bien borrachas Porque este Es Mac Macaulay O Macaulay No se como se Se pronuncie Pero este es un vino De arroz Uy nos vamos a echar Una copita de esto Para andar bien ambientadas Eh Mira A ver Nunca lo he probado Esta es la primera vez Que voy Yo tenía muchas ganas De probar este En que no lo servimos Oye no tenemos un caballito De casualidad O algo así Muy coreano Que tengamos Voy a buscar en la cocina Ya vengo Entonces es un territo Mini No me lo voy a llenar Porque pues tampoco Hermanas Así que digas Uy como aguanto el licor No Ahorita no quiero ya empezar A aventar las luces A aventar la cámara O a correr gente De mi casa Porque Ay el El Uy 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 Señor productor Ay voy a quedar Bien bruta Uy Tiene un olor Como Me acuerdo que vi No me acuerdo si fue un drama O si es un anime En el que vi como hacen Un licor de arroz En Japón Que No me acuerdo donde lo vi Que lo aplastan Eh Ah si Es en Your Name No En My Name No Como se llama esa película Your Name No Donde hacen un licor de arroz Fermentado Pero se lo meten a la boca Y luego Lo escupen Y lo dejan fermentar A eso le da Pero este es Este es coreano Si si Las babas De que coreano Me estaré yo tomando Ay pero Esto huele bien fuerte Hermanas Ay pero ya está salivé O sea si se me antoja Muchísimo La verdad ¿Saben a que huele? Como a un tepache Vamos a Vamos a echarle Y en lo que nos echamos Ay mira 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 que coreano Me siento yo Ay hasta El temblorín de la mano Ay me pasé El temblorín de la mano ¿Viste? Que bárbara Bueno Este Pues salud Por las Black Pink Y por la Pink Venom Veneno blanco No se escuchó muy feo No bueno Veneno de arroz Ay Se me da Uy Uy Mmm Está fuerte Pero Sabe al coloso Sabe al coloso O sea Está bien fermentado Uy pero está bien bueno Uy Este si con un yakul Este si con un yakul Y mira Está bien bueno Si voy a terminar Bien bruta Creí que era más este Como la botella es blanca Creí que era como Yugorsi A eso Sabe a yogur de búlgaros Pero más fuerte Bueno me lo voy a Me lo voy a servir Nada más No porque yo sea borracha No Sino porque Mis comadres de Asia Don Mar me lo mandaron Y sería una grosería Que yo no me tome Otro jarrito De estos Lleno No es porque me haya gustado La verdad Es por las negrorosa Es por ellas Es por ellas Que me voy a chingar Este otro Esta botella completa Ay con razón Las coreanas se vuelven Bien Te porochitas Y está bien rico este Fíjate que me gustó Este más que El soju Me gusta este más que el soju Es que el soju Para mi el soju Si sabe a alcohol O sea si es como Sabe a alcohol Y este No es que no sepa a alcohol O sea sabe a alcohol Pero sabe como un alcohol Más fermentadito Como tiene un sabor diferente No no lo siento Como un destilado Sino más bien Fermentado Esa era la palabra Que yo andaba buscando Ya estoy peda No hermanos Este Que les estaba yo diciendo Bueno vamos a seguir sacándola Ay me mandaron chicles Si son chicles No Mira esto Que bonito está Y acá atrás Mira esto Esto lo voy a recortar Y se lo voy a poner A mi teléfono Oye Este está bien bonito Y luego También me mandaron Peperos de elote Uy El pepero de elote Este también lo voy a probar Esto lo voy a probar luego Otro ramyón Sam jam De Sam jam Estoy agarrando las bolsas Uy me mandaron más papita Esta papita De que será Híjole Esta papita creo que es como barbecue Así Ya tenemos Empedamiento Y botanita Luego Ay ya vi lo que Ay ya vi algo que me gustó mucho acá Mira más cafés Pero este es O sea es una marca coreana También de cafés Pero esta se llama Brasil Esta Estén al pendiente A mis historias Porque en mis historias Siempre ando probando Los cafés Y me ando preparando Mi bebida Me mandaron cacahuates Lo que viene siendo El bonito cacahuate japonés No son cacahuates japoneses Son bolitas de cacahuate Mira Así Vamos a sacar todo Y ya ahorita Conforme voy platicando Con ustedes Vamos abriendo cada cosa O bueno No voy a abrir todo Porque hay cosas Que no me va a dar tiempo A abrir Me mandaron un chorro De bebidas Y esas no creo Que me de tiempo a abrir Pero la papita La galletita Eso si lo vamos a abrir Ay lo que si te hace repetir Bastante esto eh Está bien bueno Oigan Salud Está bien bueno Oigan Me había mandado Me había mandado Otras tres Oigan Está bien sabroso Y con tantita azuquita Más eh Ah Más ramen Ay que bueno Porque para mi video De ramen Me va a servir Y luego aquí Veo que vienen Empaquetadas estas Ah ok Estas son lechitas Estas son lechitas coreanas A mi me gusta mucho De esto Y luego Estas son como unas Pringles Ay Estas son las Pringles coreanas Pero de que Mira La Pringles coreana Pero de que sabor será Esta la vamos a probar Y Espérate Ahorita Me voy a quedar Al ultimo Y me mandaron Bebidas Ay esta de melón Es buenísima Esta me gusta mucho Esta es de melón Este es de durazno Todas las cosas Que son De durazno Y que son de Japón O de Corea Son bien buenas No se porque No se porque Aquí en México No podemos Hacer ese sabor De durazno Como el de allá Este es de uva Refresquito de uva Me falta Me falta mi refrigerador Aquí Oigan Y este Este es de kiwi Y esta Es de Este es de pino Una bebida de pino Oye esta Esta es muy rara Esta la vamos a probar Ahorita Bebida de pino Sabrá pinol Si sabe a pinol Esto Uy Fantasía cumplida Y me mandaron Unas Tottenbach Que la verdad Es que Estas Tottenbach Ya me habían dicho Desde hace bastante tiempo Que me las iban a mandar Y yo soy muy fan De estas Tottenbach Ay no Ay la de goblin Pendeja la de goblin Ay mira esta Mira 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 tu Ay no hombre Si ustedes viven en mi pueblo Y de repente ven esta Tottenbach Hábleme Soy la Shiro Oigan y esta Tottenbach Esta bien gruesa Esta bien gruesa No es como las otras Que tengo Que son mas delgaditas Esta si esta hecha Para el super O sea Literalmente esta Tottenbach Es para el super Me encanta Me encanta Esto De goblin Los que vieron goblin Van a identificar Esta escena Oigan Gracias a Sean Mark Porque ya tengo O sea Estas Tottenbach Ni siquiera las ocupo yo Para ir al super Esto las ocupo para Cuando salgo A tomarme un café O algo así Ya no Ya no utilizo mochila Es como Yo quiero estar a la moda Siempre Entonces uso Mi Tottenbach A ver la otra De que es Ya vi de que es No hombre No No hombre No No hombre No Es de El corazón coreano Miren esta Que precio tiene su ramion Ok Me da este Me da unos Arroces al vapor Me da unos jugos No va a caber en mi bolsa No importa Aquí traigo otra No hombre Por bolsas aquí No paramos Aquí A ver Echeme aquí Esta bebida Que viene bien En vuelta Echeme Echeme un kilo De tortilla Un kilo De tortilla Por favor Y un rollito De cilantro Por favor Y unos aguacates O ya Y así Imagínense yo Llegando Ay ya me vi Ya me vi Yendo a lo Ay pasado mañana Me toca ir por despensa Joto Me voy a llevar Mis bolsas Nada más de adrede Nada más de adrede Porque inventada En lo que les platico Un chisme Vamos a hacer Una encuesta Para que me digan Las comadres Que me siguen en Instagram Cual de estos Los vamos a probar Si probamos La pringa El coreana O probamos La papita Que creo que es sabor Barbecue No se De que tomo algo Que tiene alcohol Luego luego Tengo el si muy flojo yo Yo no puedo tomar alcohol Porque me hace daño Las piernas Porque te duele No las abro Pues ya ven que ahorita Se reveló Pinkman Una de las principales Criticas Hacia YG Entertainment Después de la revelación De Pink Venom Fue el tema Del presupuesto Porque la YG Entertainment Si ustedes recuerdan Había dicho Que para este video musical Se había gastado Unas grandes millones De dineras Porque se supone Que era El video musical Más caro De la agencia Aunque es cierto YG Entertainment No especificó Que video Si el de Born Pink O el de Pink Venom Pero había dicho Antes de que saliera Pink Venom Dijo El próximo video De Blackpink Es el video Más caro Que ha producido La agencia Hasta el momento Como la señora Había dicho eso Si se acuerdan Yo se los comenté En un video Pues todo mundo Estaba a la expectativa Con este video musical Para ver si era cierto Y para ver pues En que se había gastado Tanto dinero Que nos pasara la factura Y pues resulta Que te digo Que una de las opiniones Que más se repitió Fue el tema Del presupuesto Porque el video musical Si bien es un muy buen Video musical Está muy bien hecho Y seguramente La YG Entertainment Se gastó Los miles de millones De ones En la creación De esos escenarios Porque además No se si ustedes Se dieron cuenta Pero recientemente Se reveló El making of De Pink Venom A través del canal Oficial de Blackpink Y en ese making of Podemos darnos cuenta Que no hay pantallas verdes Que todo lo que se grabó Fue en escenarios Construidos por la YG Entertainment Y uno de esos escenarios Fue el que construyeron Para la parte Donde sale El rap de Lisa Y el rap de Jenny Que están como En la esquina de una calle Está un auto Y pues bueno Viendo esa parte Del making of Nos dimos cuenta Que ese escenario También fue construido Y que además Fue un escenario Que se construyó Al aire libre Que últimamente Las agencias de K-pop Uno Ya no optan Por construir escenarios Y todo lo hacen A través de CGI O lo hacen A través de las pantallas verdes Número dos Cuando construyen escenarios Lo hacen dentro De estudios de grabación Ya no lo hacen Al aire libre ¿Por qué? Porque es más caro Hacerlo al aire libre Porque se debe de tener Mayor control De muchas cosas Que se salen Del control De la producción Como por ejemplo El clima Y la iluminación Que son de las dos cosas Más importantes A la hora de grabar Un video musical La iluminación Debe de estar controlada En todo momento Porque se debe de ver De la misma manera En todo el video musical Y controlar La iluminación En una estructura Al aire libre Es más complicado Uno Por la iluminación Natural Y dos Para montar Toda la iluminación Artificial Y además de eso El tema del clima Es muy complicado El tema de los horarios El tema de que No se vaya a retrasar La producción Entonces por eso Normalmente las agencias De K-Pop Ya no graban videos Al aire libre Antes se veía mucho Los videos musicales Grabados al aire libre Y los que se graban Al aire libre Suelen ser en esta En este estilo Como de algo muy romántico O dándole una historia Donde no haya que Controlar tantas cosas Y ya no se construyen Escenarios artificiales Al aire libre Entonces La parte donde sale Lisa y Jenny Es una Es un escenario Construido al aire libre Y al parecer lo grabaron de noche Eso es muy caro Entonces por eso te digo Que no dudo que a lo mejor Este video musical Si le haya costado muy caro A la YG Entertainment Pero resulta Que el día de ayer La YG Entertainment A través de Una de las plataformas Que le pertenece a la agencia Reveló Que este video musical No es el video musical Principal De El lanzamiento De Blackpink Que esto es solamente El inicio De la nueva era De Blackpink De la nueva era Del grupo Femenino Más importante A nivel mundial Que solamente Nos preparamos Porque Pink Venom Es solamente Una probadita Porque no es La pista principal Lo cual Emocionó muchísimo Al fandom Y el fandom Entonces empezó A sacar sus propias Conclusiones De que por eso Es que este video musical No es el más caro Porque a lo mejor El más caro Va a ser el video musical Que va a lanzar Cuando revele Todo el álbum El fandom Se empezó A emocionar muchísimo Porque Ahí les va Porque Pues al parecer Más de medio Fandom No sabía Que iba a haber Un segundo video musical Cuando esto fue revelado Desde que se reveló El calendario De lanzamiento Cuando Watch It Entertainment Nos lanzó El segundo flyer Con fechas Que decía En agosto Pre lanzamiento En formato de single Porque decía Pre real single Y luego decía En septiembre Real album Y luego Para octubre decía Inicio de El tour mundial Esas eran las tres Fechas importantes Que hasta hablamos De eso en un video Tengo que tomar más De esto Porque si no No aguanto Yo no sé Si a Blink Se le olvidó eso O no pusieron Atención En la segunda Fecha importante Y nada más Desentraron En la primer Fecha Que era El lanzamiento De Pink Venom Desde ese momento Ya sabíamos Que con la revelación Del full álbum Íbamos a tener Un segundo video musical Que posiblemente Iba a ser Aún más importante Que Pink Venom Pink Venom Es importante ¿Por qué? Porque es el regreso A los escenarios De Blackpink Luego de más De dos años De estar ausentes De que lanzaron Lobsy Girls Que fue el tema De promoción De The Album Por eso es que Es muy importante Pink Venom Porque es el primer Acercamiento del grupo A la industria Nuevamente El primer acercamiento De Blackpink A los escenarios A las listas musicales Es importante Por eso Porque con esto Refrendan Del peso que tiene Blackpink En la industria musical Y lo hicieron De una manera Excelente Porque la marca De Blackpink Pesa muchísimo Y para Muestra de ello Todos los records Toda la cantidad De ventas Que está teniendo La cantidad De interacción Que está teniendo No solamente Con los medios De comunicación Asiáticos Sino a nivel mundial Y no solamente Con los medios De comunicación Especializados En música Ahora De ahí viene De ahí viene Un segundo lanzamiento Que es el lanzamiento Del full álbum En el mes de septiembre Ese lanzamiento Es importante ¿Por qué? Porque tiene más peso En la carrera musical En su discografía Porque es un lanzamiento De un álbum completo Que como mínimo Esperamos que tenga Más de ocho canciones Se supone Que solamente Por cómo funciona La industria De la música El video musical Que sea Para la canción De promoción Del álbum Que se va a lanzar En septiembre Debe de tener Un poco más de peso Que el del single Porque se supone Que ese video musical Que esa canción Que vamos a conocer En septiembre Va a darle promoción A todo el álbum No estamos hablando De un single Ahora también Hay que diferenciar Creo que es lo que Le falta mucho a Blink Diferenciar De un single A un álbum Que por ahí también Hay muchos Blinks Confundidos Que ya me empezaron A mandar mensajes Hermana Vas a hacer Un boxing de Pink Venom Y yo ¿Qué? ¿Cómo? Porque Pink Venom No tiene lanzamiento físico Pink Venom Es un single De pre lanzamiento Del álbum En formato digital O sea No tiene lanzamiento físico Por eso es que No tenemos álbum Y hubiera sido Una mamada De la White Genki Kemen O sea Hubiera sido Una muy mala estrategia Lanzar un formato físico Para Pink Venom Cuando a dos meses después Tiene el lanzamiento Del álbum completo ¿Por qué les cuento esto? Porque muchos Dentro del fandom Como que se confundieron Y no sé Si no saben Lo que significa Pre lanzamiento O de verdad Ignoraron la segunda fecha Por eso es importante Poner atención A todo lo que viene Dentro del Del flyer Que se nos revela Y eso que se quejaban De que el flyer ¡Ay! Está bien así Está bien simple Imagínense que hubiera Que hubiera traído Más cosas No leen nada Por ejemplo Ahí decía Pink Venom Pre-reals Single O sea Va a ser un single De pre lanzamiento ¿Qué quiere decir? Que es un sencillo Que va a anteceder Al lanzamiento completo Del álbum Que va antes Y solamente Por sentido común Sabemos que cuando En el K-Pop Se lanza un álbum Se lanza junto Con un tema de promoción Esa siempre ha sido La estrategia De Wild Ginger Gemini Y de varias otras agencias De que antes De que se nos revele Un álbum Se nos revela Una canción Que no necesariamente Es la canción principal Del álbum Por ejemplo Para The Album Se nos lanzó How Do You Like That Y luego se lanzó Ice Cream Pero estas dos canciones No son el tema Principal del álbum El tema principal Del álbum O sea De The Album Es Love Seekers Que ahí fue todo Al revés Porque How Do You Like That Fue muy poderosa Ice Cream También fue muy poderosa Fue demasiado mediática Y Love Seekers Como que Se diluyó un poco Entre esos dos lanzamientos Como que siento que Con The Album No sé O la expectativa Estaba demasiado muy alta O por ser el primer álbum De Blackpink Completo Como que se esperaba Algo más Y además veníamos De un How Do You Like That Que la neta How Do You Like That Es una obra maestra De Teddy Y de las negro-rosa Entonces Creo que Con How Do You Like That La misma Teddy Se puso la vara muy alta Vamos a ver Que dice la encuesta Porque yo ya me fui Hablando muchísimo Y vamos a ver La encuesta Nos dice Que el 52% Voto por Pringles Coreanos Ok Vamos a probar La Pringle Coreana Mira Así viene esto Como se abre esto Como que si me mareó Tantito Pues también me acabé Dos de Dos llenas de estas ¿Verdad? No si me mareó Si marea Tengan cuidado Si lo compran Tengan cuidado Vamos a tomar el Este me llama mucho la atención Este que es de De pino Vamos a tomar este de pino Y nos vamos a comer Una Pringle Coreana Que se abre de aquí Ah ok No sé si es sabor lasaña O es sabor topoqui Con queso Ay pero la neta Es que esto de acá La figurita No sé si ustedes La logran ver Por ahí El platillo Que se ve ahí Es de queso Y parece una lasaña Ay está bien Se ve bien sabroso Me dio hambre con eso Vamos a abrir esto Ok No huele mal Huele a A producto asiático El producto asiático Como que tiene un olor Característico Saben Vienen así Son como unas Pringles Voy a abrir Voy a agarrar una Que esté Completa Ah no Huele No sabe mal De hecho saben muy ricas Mmm Pero saben dulces Con datita salsa Riquísimas Están un poco dulces Para mi gusto La verdad Es que ellos son Más de la papita salada A mi me gusta más La papita Acidita La papita Acidita Ay Se me va a subir No se si esa cosa Me dio un chorro de hambre Pero tengo hambre Bueno ya de por si Tenía hambre ese rato A ver Ok Vamos a probar Esta Esta bebidita Que es de Esta bebida Es de pino Si huele a pinol Si huele Pero no huele A ese pinol Pinol Huele a A ese pinol Que venden por galón En el supermercado No al pinol Que conocemos De toda la vida Pero si huele a pinol Oye Y si sabe Tiene un ligerito toque a pinol Tiene un No sabe O sea No sabe A químico Pues sabe A una bebida Sabe a un jugo Porque es dulce Pero si tienes El Si Si tienes la oportunidad De comprar este Se llama Pinewood Drink De la marca Lotte Si van a Asia Unmar Compren este Y Esto frío Ha de saber riquísimo Estoy muy impactada Con esto O sea No sabe mal De hecho Sabe muy rico Pero si sabe O sea Tiene ese sabor Como A ese con el que Se trapea el piso No se si ustedes Alguna vez Probaron el pinol Yo la verdad Es que si No es como Que me lo haya tomado Pero de chiquito Me acuerdo Que pues si De repente Como que En la tapita Del pinol Metí a la lengua Y definitivamente No sabe como esto Esa cosa sabe amarga Y agria Y fea Pero este sabe rico Pero tiene ese olorcito Este me gusto mucho Este me gusto muchísimo Ahora vamos a probar Que probaremos Oigan Quiero probar Estos peperos Que son de maíz Bueno Y en lo que lo abrimos Les sigo contando Que este Que pues eso fue lo que paso Muchos blinks Me empezaron a mandar mensajes Como Porque yo en mi video Reacciones Había dicho que Justamente yo no notaba Ese presupuesto Tan caro Que decía La YGT Que había utilizado Para este video musical Y entonces varios de ustedes Me mandaron Hermana Es que mira Lo que dijo La YGT De que va a haber Otro video musical Y lo entiendo Ahora Una de mis teorías Es que Oh mira esto Mira este pepero Viene así Ahí se ve Ya lo viste A ver Vamos a abrirlo El pepero es como El pepero es como el Pocky pero coreano Pero este es de maíz Ay que rico está No mames Ay no mames Que pedo Que pedo Es un chingo A elote hervido Oye está bien rico Sabe a A pastel de elote Es este Miren También este Comprenlo Uy está bien bueno Sabe chulo A pastel de elote Si son de México Y han probado El pastel de elote Sabe a eso Pero Un poquito más dulce Sabe un poquito más dulce Que el pastel de elote Pero por la crema Que trae acá Porque Viene así Mira Y todo esto Son granitos de elote Y luego vienen sobre Cubiertos Como con una Una cremita Que creo yo Que es chocolate blanco Ay que rico está ¿Qué te estaba yo diciendo? Que me olvido Ya se me subió Esta cosa hermana Pero quiero más A ver si no termino Yo borracha Vamos a Vamos a A grabar la miniatura Ya me siento mareado La verdad es que Ya me siento mareadita Yo no soporto el alcohol O sea yo no puedo Yo no bebo Yo no bebo nada Yo con Con esas cosas que me tomé Ya Ya No es como que yo No es como que yo esté Inconsciente Pero ya me siento mareado O sea ya 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 dice lo que estoy diciendo Pero eso está bien bueno Me voy a quedar así Nada más Y así está bien bueno Con la papita Tráiganme unos chapulines Y yo ni como chapulines Unos grillos Dijeron los coreanos Tráiganme unos grillos No son grillos Se llaman chapulines Me voy a ir a ver Que rico está esto Hermano yo creo que ya vamos a dejar el video hasta aquí Tenía más tiempo Tenía más temas pendientes De que si La Pink Venom es el video musical Que más rápido logró llegar A los 100 millones de reproducciones De un grupo Femenino Son el primer grupo femenino En toda la industria de la música Este En ser el número uno En En Spotify Que debutan en el número uno Ya no le echen ray Mi hermano se está torciendo Todavía tenemos pilas señor productor Ya basta De estupideces Vamos a abrir este Que me provocó mucha curiosidad Estas que son unos como Como chocopas Ya no tengo pila Estos son unos chocopas De Mandarina Oiga ahora si ya no voy a dar mis cosas Ahora si Ahora si voy a dejar guardado todo esto acá Porque luego en la noche me da ansiedad Ay mira que fancy esto Hasta viene su charolita y así Ay que bonito el empaque Me gustó mucho Blanco con naranja Anda muy de moda el naranja No Si anda muy de moda Fue el color del año pasado creo Vienen así Mira en su bolsita Es como el chocopay Es una galletita Es como el mamut Si tu eres de los mexicos Ah no 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 es como Uy mira Viene así Uy que es esto Es como gelatinoso No Olvídate No es como el mamut Esto no es galleta Esto es gomita Es gomita No se si lo logres ver ahí Son dos gomitas Como si fueran dos galletas Rellenas de una crema sabor mandarina Que sabe a una buena mandarina Que rico es esto Esto me da curiosidad Este quiero saber que es No se si son chicles Ah no Que es esto Mira Este es una barra de chocolate Oye Ah si Es una barra de chocolate Este es un chocolate No No es un chocolate Es una gomita Bueno No se que es No se si es un chocolate O una gomita No sabe a nada No sabe a nada Sabe mucho Es como un ate Como un ate de Como un ate de guayaba Tiene esa textura de ate de guayaba De membrillo Pero no sabe a nada Lo voy a traducir con el traductor Y dice Y dice que desde 1945 Hacen este dulce Pero de que es No se porque siento que es de De ciruela Porque ya ven que ayer en Corea Les gusta mucho la ciruela también Y el colorcito Y eso como que me da La vibra que es de ciruela Y pues hermanas Yo creo que hasta aquí Ah vamos a abrir esto Nada más para enseñarles Que creo que es Si es Soju Este es Soju Bueno ya para terminar Les contaba yo Que mi teoría es que Como YG Entertainment Recibió bastantes críticas Sobre el costo De este video musical Siento que lo hizo Como para Para tranquilizar al fandom Y tranquilizar a la gente Sobre Sobre el costo Y decir Ay no Pues es que yo no les dije Que era este Hasta el otro Va a ser el bueno Lo siento Pero pues bueno De todos modos Me quedé con ganas De decirles varias cosas Luego se los voy a Ay que bonita botella Ah creí que Creí que este era El empaque de la botella Y no Es el El periódico A ver que noticia es Apocalipsis a la vuelta De la esquina Es un Soju Ay Este es de Toronja Este es de naranja Como de toronja Y estas son Unas lechitas Como las lechitas De De plátano Y así Se las voy a enseñar Este es de frijol Pues vamos a probar Ese de frijol Antes de que se acabe La pila Ah mira Este es un cafecito Pero vamos a probar Este porque este Me da mucha curiosidad Aquí vienen unos frijolitos Si es sabor frijol Dice Soy Salt milk With black bean Fijoles negros Ay no se porque Esto no me va a gustar Ay es que ya no mas Vamos a probar Ni lo agite Ay Ok No huele tan mal Huele a chocomil Vamos a ver No se ve a nada No No Es que tomé mucho Y como que de repente Si me llevo un saborcito Medio extraño Pero no No sabe nada Que raro que los coreanos Tomen el frijol En leche Y nosotros lo comemos De que En tostadas O en tortas O en enfrijoladas Me da unas enfrijoladas O a mi tostada Echele la obra de frijol Echele pasta de frijol Con harto queso Y harto repollo Y allá ellas El frijol Lo toman De que lechita De que en En mochis En los mochis Estos como pastelitos Al vapor Rellenos de frijol Que que ricos son Pero te echas unos pedos Con esos Si La otra vez me mandaron Unos Unos este Mochis De Yo no Yo no quiero ventilar A nadie aquí Pero es la verdad La verdad A mi el otro día Mis comandres de Asi Me mandaron Me mandaron unos Mochis Que son estos pastelitos De arroz al vapor Rellenos De frijol De frijol coreano De frijol dulce Y este Y que fancy Venían en una cajita Muy mona Muy fancy Se ve que son carísimos De París Yo ese día dije Ah cabrón Espero que esta lechita No vaya a ser así Pero esta bien rica Oigan Esta esta bien buena Comprenla Y fueron de esos Porque al otro día No fue Porque igual Fue en un video Que grabé Vayan a buscarlo Creo que fue en el video Anterior De un unboxing De snacks Ya estoy Media estúpida Por eso ya estoy Contando esto Verdad Ay no que bárbara Señor productor Cálleme Entonces Fue eso Porque yo pensé Que habían sido Unas papas Que me habían comido También coreanas Y no Porque al otro día Están bien ricos Es que están bien ricos La neta Porque al otro día Yo los metí al refrigerador Y al otro día Dije Ay como que se me antoja Algo dulce Y que voy y que agarro uno Uy no hermana Olvídate Es como una textura Gomosita Chiclosa Y el El frijol Dulce No es que sepa mal Solo que no estamos Acostumbrados A ese sabor Pero sean buenos Y pues ya hermanos Ahora si ya me voy Adiós Les voy a grabar Otro video Les prometo Grabar otro video Hablando de todas Las actualizaciones De Pink Venom Y de todos los records Que ya no nos dio tiempo A hablar en este video Porque Ay fue muy mala idea Haberme tomado esa cosita Ay es que miren También cuanto le bajé No mames Le bajé casi a la mitad A la botella Pues como no voy a estar Toda mensa Pero está bien bueno Cómprenlo Este si cómprenlo Si son mayores de edad Obvio A ver si mezclamos Un poquito de este Vamos a hacer una mezcolanza Vamos a hacer una mezcla Aquí rápida Que lo he visto mucho En los dramas Vamos a mezclar El licorcito de arroz Que les digo Que se llama como Macaulay El Macaulay Le iba a echar lechita Pero a ver Con algo dulce También sabe rico Pero pega más Y le vamos a echar tantito Soju de toronja A ver como sabe esto A ver si no me pongo Bien bruta Me voy a poner Bien bruta Me voy a poner Bien bruta Porque ya estoy tomando Más alcohol De lo que yo Soporto Ay no Ya tengo sueño Se me cierran los ojos Yo no sirvo para estas cosas Yo no sirvo para borracha O se me chinga el hígado O me quedo dormida Ahí vamos Otro poquito de este Para que usted Agarre con ese sabor dulcito Porque este es como Un poquito simple Ay no hombre No Ay pero ya Ya la agarré yo aquí Ay miren No les había mostrado este También me mandaron Un ponche de arroz Este no se los enseñe El otro día me mandaron Un ponche de De ciruela Que también estaba bien bueno Oigan A ver ya Estoy bien bruta Pues como que le baja Un poquito el saborcito A este Pero no sabe a toronja Vamos a probar este solito Porque siento que este solo sabe rico Ya no tengo donde Este está bien fuerte Es que este está dulce Y este está rico También este está rico Estoy mal Ahora si ya sabe más Señor productor Traigan unos cacahuates Chilositos Y se antoja con esto Y unos chicharrones Que tengo ahí guardados Por favor Sabe bien bueno la verdad No estoy peda Estoy jugando No estoy entera Pues ya no nos va a dar tiempo Hablar de todas las noticias Que tenía planeadas Así que hasta aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse No olviden seguir a mis comadres De Asia On Mar En todas sus redes sociales Les voy a dejar los links Aquí abajo en la caja de descripción También les voy a dejar Los links a mis redes sociales Agradezco nuevamente A Asia On Mar Por seguir confiando en nosotros Y seguir patrocinando Estos videos De Chismoxin Donde abrimos Y probamos Snacks coreanos Tengo varios otros snacks Que vamos a ir probando En varios otros videos Y que voy a hacer Un video de recetas Y este Se los voy a presumir En Instagram Porque este de De la bebida de pino Me sorprendió muchísimo Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Listo Si tengo sueños Señor producto Me voy a dormir Ahorita levantamos esto Ahorita levantamos esto